Pensaste que moriría cuando me dejaste solo Pero es que tú te equivocaste, porque soy yo el que tiene el viaje Es fin que a ti te vuelve loca Un hombre como yo, así se titula la nueva canción del cantante Callito Dangón la cual hace parte de su más reciente trabajo discográfico titulado Sin Palabras Bueno, este tema es de Manuel Julián Martínez Un hombre como yo es como decir que nunca vas a encontrar un hombre que la pechiche, que la ame, que la haga sentir que es la mujer que uno más ama igual que uno, igual que una mujer que lo haga sentir igual que uno Callito junto a su cordionero Eymar hacen el dúo perfecto y continuarán su gira por Santander y demás departamentos del país Bueno, gracias a Dios pues ya llevamos a lo largo de cuatro años donde hemos ido escalando musicalmente madurando personalmente y ha sido una experiencia muy bonita puesto que siempre hemos venido sumando sumando poco a poco, sin desesperarnos por entrar al mundo, al comercio del mundo vallenato hoy en día estamos muy contentos porque hemos alcanzado este CD que ya marca nuestro estilo, nuestro sonido musical de esta manera Callito Dangón sigue difundiendo el folclor y la nueva ola del vallenato ¡Vaya! ¡Qué sabor rojo!